¿Qué es el gobierno de la economía? La respuesta para mí es no. Porque un vaso medio lleno y medio vacío, en el fondo, ¿qué establece? Incertidumbre, ¿está medio lleno o está medio vacío? La inversión financiera, sí viene. Porque medio lleno, medio vacío, tiene tiempo para revolverse e irse. Pongo a tasa y me voy. Pero la inversión en capital fijo, esa que se hunde, esa que genera empleo para siempre, esa que aumenta productividad, esa que saca exportación, esa necesita más certidumbre. Necesita estar seguro que la Argentina va a dejar de endeudarse algún día para no explotar. Entonces, para que la inversión extranjera venga, o para que gente de acá saque los dólares del bolsillo y los ponga el vaso, tiene que estar tres cuartos llenos. No medio lleno, medio vacío. Falta un cuarto de agua. Ese es el trabajo que quiere hacer el gobierno. La carrera es si la inversión llega primero y entonces los inversores que vienen antes resuelven el problema de desproporción del sector público o si en rigor de verdad por la desproporción del sector público la inversión no llega a granel y en la cantidad que la necesitamos. Los inversores con vaso medio lleno, medio vacío, son inversiones financieras, son inversores en la bolsa, son inversores en la LEVAX. Además, Argentina necesita un vaso tres cuartos lleno y esa transformación y la velocidad de esa transformación está en manos del gobierno.